Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En este video continuamos con la serie sobre Docker. Y vamos a dedicarle un video entero a la imagen de MySQL por la importancia que reviste. Los videos que hacemos están disponibles en Odyssey, en la descripción, en el enlace al canal, en esta plataforma, el enlace a mi blog LibreBuy.net. Pues, como habíamos visto en videos anteriores, aprendimos a cómo crear un contenedor, descargar imágenes, obtener información de Docker, de los contenedores. Dejo el enlace a la serie para que tenga todos los videos sobre Docker y no se pierda nada. Y entonces, bueno, vamos a explorar un poquitico esta imagen, como les decía, por la importancia que tiene. Vamos a la práctica. Yo tengo acá una máquina virtual donde tenemos instalado Docker, una máquina virtual con Debian. Y como pueden ver, hice esto antes de empezar el video. Me creé un directorio que se llama MySQL. Me descargué la base de datos de ejemplo, Sakila. Vamos a ver por qué. Y lo primero que quiero hacer es, que ya lo vimos, es mostrar las imágenes aquí. Yo tengo estas imágenes aquí. Tengo las imágenes descargadas ya. Entre ellas, la de MySQL, la de soporte extendido. Lo identifico por el tag de esa imagen. En cambio, tengo también estos contenedores que están aquí. Bueno, realmente hay que hacer un ps-a para ver que este contenedor de MySQL. Y yo lo voy a eliminar. ¿Por qué? Porque vamos a modificar cosas de ese contenedor. Y entonces, acá elimino el contenedor. Primero tiene que estar detenido. Si no está detenido, lo detengo. Y luego elimino ese contenedor. ¿Qué es lo primero que quiero ver acá? Bueno, hay muchas cosas interesantes. Aquí está, que ya lo vimos, como crear un contenedor basado en una imagen determinada de MySQL. Eso ya lo vimos en videos anteriores. Luego, cómo incluso te puedes conectar al contenedor también. Ya lo vimos. Incluso, usando el mismo contenedor, te puedes conectar a un servidor remoto de MySQL, especificando aquí el servidor remoto. Por supuesto, especificando el usuario. Aquí, notese la opción "-u". Y este sería el nombre del usuario. Interesante, lo de la opción "-rm", quiere decir que el contenedor es volátil. Lo comentaba anteriormente. Cuando sales del contenedor, se elimina automáticamente. Esto tiene que ver con Docker Compose, que no lo hemos visto. Lo vamos a tratar más adelante. Podemos acceder, como tal, al shell de MySQL, de esta misma forma. Y luego, bueno, puedes ver también los logs de MySQL. Eso lo hemos visto. Solo estoy refrescando antes de llegar a lo que quiero llegar. Y, precisamente, pues, quiero llegar a una... Lo primero, cómo personalizar la configuración de MySQL. Lo primero que podemos hacer es entrar dentro del servidor de MySQL. Buscar este ficherito. Mejor dicho, dentro del contenedor como tal. Buscar este ficherito. No tenía que haber borrado el servidor, el contenedor, para mostrarle. Pero, bueno, vamos a crear el contenedor. En fin, no es tan difícil. Vamos a crear el contenedor. Y le voy a poner, para que se vea, docker run, vamos, menos de, es la opción que aprendimos. El nombre de la imagen, que sería MySQL con el nombre del tag, sería LTS. Acá, luego, mejor lo hacemos así. Nombre del contenedor. Voy a ponerle MySQL.des de desarrollo. MySQL de desarrollo. Y, bueno, vamos a ejecutar ese contenedor. Como pueden ver, ya el contenedor lo creamos muy fácilmente. No voy a entrar en detalle. Entonces, pues, claro, acá pasa un problema. Pasa el problema de que nos falta especificar el usuario root, la contraseña del usuario root. Vamos a eliminar el contenedor. Si yo trato de eliminarlo, dice que, bueno, sí, ya lo eliminó porque en realidad estaba en un estado exit, que salió por un error. También aprendimos a ver los logs de ese contenedor y en videos anteriores que el error nos daba precisamente porque no le pasábamos la variable de entorno que está más abajo. Acá, MySQL, MySQL root password. Acá, como pueden ver, ya que estamos aquí, tiene otras variables de entorno. Bueno, aquí le puede especificar una base de datos para MySQL. En fin, estas cosas las puede ver y explorar luego, pero quiero centrarme en otros detalles. Y entonces, le especificamos esta variable de entorno acá. La contraseña sería 1, 2, 3. Listo, ahora sí, se está ejecutando ese contenedor. Y bueno, acá vamos a conectarnos a este contenedor con S-IT, MySQL, que está, podemos usar BAS directamente aquí. Ya estamos conectados dentro del contenedor y podemos explorar el fichero de configuración en ETC, MySQL. Y aquí, interesante, porque, a ver, My, lo interesante acá es que tengo todos estos ficheros de configuración del servidor de MySQL. Tenemos el fichero My.cnf, también tenemos los directorios MySQL, MySQL y también tenemos el directorio... Pero, el MySQL creo que está relacionado más bien con el cliente, aunque aquí, interesante, que está vacío ese directorio. También está vacío el My.... Está vacío, prácticamente está vacío. Pero si usted quiere mantener esa estructura del directorio, ahora lo vamos a ver, vamos a ver. Entonces, lo recomendable es que hagamos, si queremos personalizar, y esto aplica para otros contenedores, por ejemplo, servidores web, donde tenemos que coger la configuración existente y luego la vamos a montar como un volumen, que es lo que vamos a hacer ahora, en este preciso momento, en este instante. Bien, entonces salimos del contenedor como tal y nos vamos a crear un fichero, un directorio que se llama configuración, CNE. No, conf... Bueno, vamos a dejarlo con conf. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a copiar y estamos aprendiendo ya una cosita nueva de cómo copiar ficheros. Yo creo que se le puede pasar la opción recursiva para copiar directorios desde un contenedor. ¿Cuál contenedor? El de mysql.def y desde dónde? etc. Acá, etc. ¿Cuál? Todo lo que contenga my. Sería my after. Sí, todo está en minúscula. ¿A dónde? A conf. Aquí. Y entonces vamos a copiar. No tiene la opción menos R. Entonces, tampoco tiene la opción menos R. Vamos a ver. Docker cpl. Vamos a ver si me permite copiar directorios. Dice que... Copia... Bueno, ya. Exactamente. Copia lo que son ficheros, directorios, entre un contenedor y un... Y el sistema local. Perfecto. Vamos a... Entonces, no... A quitarle. No especificarle ninguna opción. Y a ver qué pasa. Pues... No. Hay que... Aquí hay que copiarlo. Parece uno a uno. Y por acá... Vamos a ver si admite esta configuración. Tendríamos el fichero punto... Enmite. Cnf... C-N-F El directorio este que está acá. Y el otro directorio... Que es este que está aquí. Y vamos a ver si lo copia. Pues no. No lo copia. No lo copia. Realmente no lo copia. Acá... Pues... Realmente no lo copia. Vamos. Tenemos que copiarlo. Parece uno a uno. Uno a uno. Vamos a ver. Ahora sí. Vamos. Hay que copiarlo uno a uno. No nos queda otra. Que copiarlo uno a uno. Para tener la misma estructura de directorio. Ahí está. Me queda este que está acá. Este que está aquí. Ya. Perfecto. Vamos a buscar. Que es lo que tiene ese directorio. Confu. Tiene ese directorio. Confu. Ahora. Interesante acá. El tema. El tema de los directorios de MySQL. En otras instalaciones. Está mejor organizado. En lo que es la configuración del servidor. Porque aquí tendríamos que montar los ficheros uno a uno. Lo vamos a ver ahora. Vamos a ver cómo montarlo. Pero antes. Pero antes. Antes. Quiero entrar de nuevo. Al contenedor. Por acá. Lo teníamos. Y quiero buscar que en el etc. Bueno. Hay muchas cosas. Por lo tanto. No puedo montar el directorio local. Conf. Este directorio. En etc. El directorio. Conf. No lo puedo montar en etc. Porque. Porque. O si no. Me va a sobreescribir muchas cosas. Y el contenedor. Va a quedar. E inoperable. Entonces. Vamos allá. Lo que vamos a hacer es. Estoy aquí dentro de este directorio. MySQL. Y lo que voy a hacer es. Eliminar. Eliminar el. El contenedor. En este caso. MySQL. Def. MySQL. Remove. ¿Por qué no me autocompleta? Porque el. No. Está. Ejecutándose. No. No está detenido. El contenedor. Por lo tanto. Si lo quiero eliminar. Creo que se le puede pasar la opción. Menos F. Para forzarlo. Le paso el nombre del contenedor. Puede pasar también. El ID del contenedor. Pero el nombre es mucho más. Fácil de recordar. Pues. Vamos a crear de nuevo. El contenedor. Y esta vez. Le vamos a pasar. Los. Volúmenes. De configuración. Y vamos a buscar acá. El. Donde creábamos. El contenedor. Acá. Y. Perfecto. Entonces. El primer volumen. Sería. De esta forma. Y ojo. Que. Aquí hay que pasar. Caminos. Absolutos. Por lo tanto. Usamos. La variable. Entorno. Printworking. Directory. Conf. Aquí. My. Punto. Cnf. Donde. Se va a montar. En. Etc. My. Punto. Cnf. En. Con. Qué. Permisos. Permisos. De solo lectura. Esto quiere decir. Que. Desde dentro. Del contenedor. No se puede modificar. Y lo vamos a ver ahora. No se pueden modificar. Esos. Picheros. Ni tampoco. Se van a poder modificar. Los directorios. Y esto. Es una medida. De seguridad. Que es. Buena. Bastante. Interesante. Creo que. El otro directorio. Es. Punto. De. En. My. Punto. Cnf. Punto. De. Quiero buscar. Por acá. Quiero buscar. Donde. Que están. El nombre. My. SQL. My. SQL. Perfecto. Lo que quiero buscar. Quiero buscar. Quiero buscar. Los directorios. Parece que me. Aquí está. Si. Este es el nombre del directorio. Y luego el nombre. El otro directorio es. My. Vamos a pegarlo. Tal y como está. Para que no tengamos. Problemas. Pero realmente. Lo que había que agregarle. Es una de acá. Y lo monto. En solo lectura. También. El R. O. Significa. Rick only. Le paso al próximo volumen. Que en este caso. Corresponde. Al. Directorio. Al directorio. My. SQL. También. En solo lectura. My. SQL. Vamos. A crear. Nuestro contenedor. Docker. Menos. Pasa algo acá. Menos. Name. Claro. 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 Lógico. Por supuesto. Porque. El. Le pasamos por acá. En realidad. El name. Va aquí. Sería. My. SQL. Dev. De. Desarrollo. Y ahora. Si. Creamos. El contenedor. Se está ejecutando. De esta manera. Pues. Vamos a entrar. Nuevamente. Al contenedor. Que tenemos aquí. Menos. Cite. El nombre del contenedor. My. SQL. Dev. El comando. Ejecutar dentro del contenedor. Vas. Y aquí. Debemos. Tener lo que es. El fichero. Punto. My. TNF. Y. Supuestamente. Vamos a ver. Si podemos. Modificar. Ese fichero. Podemos ver. También. Quizás. Los. Permisos. Y aquí. Está. Dice. Que. El usuario. Solo el usuario. 1000. 1000. Puede escribir. En. En ese fichero. Vamos a ver. Que pasa. Aquí estoy. Como Rook. Ojo. Que estoy. Como Rook. Estoy. Como Rook. Por lo tanto. Lo interesante. Es que. Probablemente. El usuario. Rook. Si puede. Modificar. Ese fichero. Lo. Bueno. No tengo. Nano. Acá. No tengo. Bit. Si. Tampoco. Pero. Puedo hacer un eco. Cuando voy a tratar. De hacer un eco. Ojo. Que lo único. Que voy a hacer. Es añadir un comentario. Una línea de comentario. Comentario. Al fichero. Para ver. Si lo puedo. Modificar. Y. Probablemente. Si. Ojo. Hay que. Usar. Los dos. Angulares. Derecho. Porque. Si no. Te sobreescribe. El fichero. De configuración. Como pueden ver. No lo puedo modificar. A pesar de que. El usuario. Con el cual estoy. Es el usuario. Root. No lo puedo modificar. Porque. El sistema de archivos. Solo. Se ha montado. En solo lectura. Y esto es una medida. De seguridad. Que es. Muy eficiente. Porque de esta manera. La única. Forma. De modificar. Ese fichero. Configuración. Es desde el host. Acá. Yo puedo hacer. Mis cambios. En los ficheros. De configuración. Y entonces. De esta manera. Bueno. De esta manera. Pues. Se garantiza. Que. Desde dentro del contenedor. No se puedan. Modificar. Ficheros importantes. Como son los ficheros. De configuración. Ahora. Quiero. Agregar. Vamos a agregar. Este comando. Que ejecuté. Aquí. Porque. Pin. Lo que quiero hacer es. Por supuesto. Acá tengo que modificar. Pin. De la configuración. Porque quiero hacer algo más. Y aquí estamos aprendiendo. Cosas interesantes. Sobre. Los contenedores. Acá. Y. Perfecto. Si vamos aquí. Al cat. Podemos. Ver. Bueno. No lo agregó. No. Agregó. Al fichero de configuración. No lo modificó. Y esto. A que se debe. Se debe. Que falta esto. Vamos a ver ahora. Ahora sí. Bueno. Bien. Si se ha modificado. Ahora si entramos. Al contenedor. Que pasa. Cuando hacemos un cat. Al fichero de configuración. Aquí está. Bien. Por supuesto. Tenemos que reiniciar. En este caso. El contenedor. Para que el MySQL. Refresque. Los. La configuración. Eso sí. Cada vez que cambie. Una configuración. De un servicio. Va a tener que reiniciar. El contenedor. Para que. Refresque. La configuración. Bastaría con. Un Docker Restart. MySQL. Un Docker Restart. Sí. MySQL. Y de esta manera. Ya estaría. Reiniciando. El servicio. Y. Se estarían. Refrescando. Las configuraciones. Con Docker PS. Vamos a ver acá. Se está. Ejecutando. Perfectamente. Ahora. Interesante. Esto de. De poder. Mapear. Los volúmenes. Y. Ya. Personalizamos. Como tal. La configuración. Bueno. Pues. Acá. Podemos seguir. Podemos seguir acá. Esta. Esto que he explicado. Corresponde. A esta parte. Si no quiere usar. Un fichero de configuración. Puede pasarle. Variables. Al contenedor. En este formato. Que está. Aquí. Como lo pueden ver. En este formato. Se le puede pasar. Variables. Al servidor. MySQL. Aquí. Esto es para mostrar. Coge este comando. Por supuesto. Menos. It. MySQL. Tab. Claro. Esto es para ver. Todas las opciones. Disponible. De. Esa imagen. Como tal. Todas las opciones. Del servidor. MySQL. Disponible. En esa. Imagen. Ya vimos. Los de las variables. De entorno. Esto es para darle. Un poquito. De seguridad. O mayor seguridad. Como tal. A la contraseña. Que en lugar de pasarla. Como. Directamente. Se puede coger. De un secret. De un fichero. Y no queda. En el historial. Guardada. La contraseña. Y lo próximo. Que quiero ver. Es. Como podemos. Inicializar. Una instancia. Fresca. De MySQL. Esto. Es importante. Porque. Porque. Como les comentaba. Anteriormente. Los contenedores. Son volátiles. Volátiles. Esto quiere decir. Que. Cualquier cambio. Que yo haga ahora. Dentro de ese contenedor. Por ejemplo. Importa una base de datos. Creo una tabla. En una base de datos. Determinado. O creo una base de datos. Determinada. Elimino. Y ese contenedor. Se pierde la información. Por lo tanto. Una manera. De garantizar. Es. Inicializando. Una instancia. Fresca. Y esto. Lo hago. A través de. Esta. Este directorio. Que está aquí. Y que todo lo que ponga. En ese directorio. Todo lo que ponga. En ese directorio. Y termine. Con una extensión. Punto. S. H. Punto. SQL. Punto. SQL. Punto. GZ. Entonces. Va. A. Inicializarse. Va. A. Crearse. Esa. Base. De datos. O. Va. A. Ejecutarse. Ese. SQL. Ese fichero. Se va. A. Ejecutar. No. Tiene que darle. Permisos. De ejecución. Simplemente. Tiene que ponerlo. Ahí. Y luego. Usar. Un volumen. Para que. Se. Inicie. O. Se. Cargue. Esa. Información. Vamos allá. Por eso. Yo me había descargado. Acá. La base de datos. De ejemplos. Sakila. Y voy a poner. Voy a crear un directorio. Que se llama aquí. Backup. Backup. El nombre se me fue. Sería. Backup. Y. Voy. A descompactar. El. XZUF. Sakila. Acá lo tengo. Y realmente. Lo que me importa. Acá. Moverson. Sería bueno. Déjame ver. Porque esto es importante. Esto es importante. Menos mal que está así. Perfecto. Si se dan cuenta. Pues. Cuando yo listo. Primero está. El data. Y después. Está el esquema. Y. Y es importante señalar esto. Porque todos los ficheros. Que yo ponga dentro. De este directorio. Se van a ejecutar. En orden alfabético. Por lo tanto. Yo voy a mover. O voy a copiar. Más bien. Sakila. Kima. A. Backup. Uno. Sakila. Esquip. Vamos a ver. Hasta adentro. Es aquí la debe. Sí. Yo creo que podemos hacerlo. Así. Dejarlo así. O montar directamente. Bueno. Vamos a eliminar. Yo creo que. Sí. Lo que quería era. No sé. Si eliminar. El backup. El directorio backup. Y. Usar el mismo directorio. Sakila. Punto db. Yo creo que sí. O mover. Cualquiera de las dos opciones. Sirve. Bastaría con moverme. Por ejemplo. Eliminar el directorio backup. O lo dejo ahí. Para tener un backup. Como tal. Del. Que lo vamos a ver ahorita. Vamos a dejarlo ahorita. Vamos a hacerlo así. Nos movemos. O no. No nos movemos. Simplemente vamos a renombrar. El esquema. La que. El que dices. Sakila. Esquima. Lo vamos a. Renombrar. Aquí. A uno. Punto. Sakila. Esquima. Punto. SQL. El otro. Que vamos a. Lo otro que vamos a hacer. Es. Renombrar. El que dice. Sakila. Sakila. A dos. Sakila. Data. Punto. SQL. Ahora sí. Estamos listos. Para. Inicializar. Esa. Esa. Bases de datos. En nuestro contenedor. MySQL. Para ello. Debo. Eliminar. El servidor. El contenedor. De MySQL. MySQL. Def. Casi siempre. Si lo hago. Un stop. Así. Me autocompleta. Y luego. Puedo. Eliminar. Pero. Como vieron. Anteriormente. Lo puedo hacer. En un comando. Especificando. La opción. Menos. F. Bueno. Pues. Acá. Estamos. Vamos a buscar. El comando. Que ejecutamos. Anteriormente. Para no perder. Me lo de las configuraciones. Acá está. Acá está. Lo de las configuraciones. Perfecto. Está. Y debo agregar. Entonces. Un volumen más. Un volumen más. Y este volumen. Sería. Aquí. Ok. Puede ser. Puede ser. Rip only. También. No hace falta. Darle permisos. De. De lectura. Y. Donde. Está. Pues. El que. Viene aquí. Sakila. Db. Y. Donde. Lo voy a montar. Aquí. Bueno. Vamos a la documentación. De aquí. De este contenedor. Y dice. Que debo montarlo. En este directorio. Para que. Se me inicie. Bastaría. Con. Bueno. No cogió. No cogió. Sakila. Lo único que me hizo. Fue. Sakila. Db. Dos puntos. Vamos a pegar acá. Ahora sí. Dos puntos. Dos puntos. Solo. Modo lectura. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Aquí estoy. Puedo conectarme nuevamente. Al contenedor. Vamos a ver si se está ejecutando. Y a ver qué pasa. Docker. Exe. Menos. It. MySQL. Y aquí. Podemos conectarnos. Directamente. Al shell. Usando. El usuario root. Y el password. 1, 2, 3. Aquí ya estamos. Y lo que quiero mostrar. Es. Pro database. Aquí está. Aquí está. La base de datos. Sakila. Creada. Por lo tanto. Podemos. Usar. Esa base de datos. Y podemos. Mostrar las tablas. Tenemos. Acá. Como pueden ver. Ya se. Inicializó. Esa información. Acá. Tenemos. Una serie de videos. Sobre MySQL. Aquí en el canal. Tenemos. Varios. Artículos. Sobre. MySQL. En el blog. Libreby. Tenemos. Información. Para que usted pueda. Profundizar. En MySQL. MaríaDB. Incluso. Tenemos. Varios artículos. De instalación. Hasta en. NetBCD. Tenemos. Artículos. De instalación. De MySQL. MySQL. Y MaríaDB. Bien. Pues. Hemos. Inicializado. Esa instancia. De. De Sakila. O mejor dicho. Esa información. Referente a la base de datos. Se hace un select. Por ejemplo. Puede ver que. Si se ejecutó. Select. After. From. Actor. Aquí. Puede ver que. Si se ejecutó. Se ejecutaron bien. Los. Se ejecutaron bien. Los SQL. Ahora. De esta manera. Es muy fácil. Por ejemplo. Detener el contenedor. De esta manera. Detenemos. En el contenedor. Lo que quiero ver. Es si. Remove. Menos F. Lo eliminamos. Y cada vez que usted. Inicie. El contenedor. Se le va. A inicializar. Esa. Esa información. Bien. Esa. Nueva información. Nos conectamos. Acá. Ok. Dice que. No nos podemos conectar. Parece que. No se ejecutó bien. Pues si. Bueno. Dice que. Que está. Pero que no se puede ejecutar. No es. No es precisamente. Por el warning. No es precisamente. Por el warning. Que raro. Dice que. No me puedo. No me puedo. Conectar al contenedor. Ahora sí. Claro. Lo que pasa. Es que todavía. El servidor de MySQL. No se había. Inicializado. Recuerden. Que. En el video anterior. Vimos. Cómo obtener información. Detallada. De un contenedor. Incluso. Obteniendo. El estado. Del contenedor. Entonces. Aquí es importante. Porque podemos. Hacer un script. Consultando. El estado. Teniendo en cuenta. El video anterior. Para ver si. El servidor. MySQL. Está listo. Para usarse. Está listo. Para usarse. Entonces. Ahora. Igual. De la misma forma. Puede mostrar. Las bases de datos. Puede mostrar. Las bases de datos. Mostramos. Mostramos. Mostramos las bases de datos acá. Y bueno. Ya está creada. De esta manera. Podemos. Inicializar. Y hacer cosas. Con el servidor. O con el contenedor. Más bien. De MySQL. Y no perder. La información. Otra forma. Es hacer salvas de seguridad. Y una vez que se inicia el contenedor. Entonces. Restaurar. Esta. Esta. Las salva. Lo que convierte. También. En muy. Quizás. Muy costoso. Eliminar. Y crear. Contenedores. Por lo tanto. Hay otra forma. De mantener los datos. En el servidor de MySQL. Y eso es lo que vamos a ver. A continuación. Para ello. Nos creamos. Un directorio data. Aquí. Un directorio data. Y lo que vamos a hacer. Es que. Vamos a mapear. Vamos a mapear. Como tal. Lo que es. El directorio de MySQL. Está aquí. Donde guarda la información. Lo vamos a mapear. Al data. Que nosotros. Hemos creado. De esta manera. Pues mantiene. Mantiene. La información. Y. Vamos a ver. Que data. Está vacío. Vamos. A ejecutar. Eliminar el contenedor. Eliminar el contenedor. Y lo necesitamos. Recrear. Vamos a recrearlo. Pero. Ahora. Pasando. Un nuevo volumen. Y este. Si no puede ser. En modo lectura. Por supuesto. Porque aquí. El servidor. MySQL. Pone. Su información. Su. Data. Dos puntos. Acá. Sería. Este. Que está acá. Aquí. Directorio actual. Data. Y donde se va a poner. En este directorio. Que está aquí. Donde. En este. Que está acá. Que es donde el servidor. MySQL. Escribe. Vamos. A iniciar. Que pasó acá. Aclaro. Falta la opción. Menus V. Docker. PS. Aquí. Ya. Dice. Que se está. Está. El. 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 Contenedor. Vamos a ver. Que lo que hay. En data. Y aquí. Pueden ver. Que. Ya el. MySQL. Escribió. Cosas. Puso. Cosas. Entonces. Lo importante. Es que. Si usted. Tiene. Este. Directorio. Data. Pues. No va. A leer. Eso lo dice. Acá. Lo puede consultar. Luego. No va a leer. Lo que esté. En este. Directorio. Dentro del. Contenedor. O sea. Si usted. Ahora pone. Un nuevo. SQL. Dentro de. Dentro de. Aquí la DB. Por ejemplo. Ponen. Un nuevo. SQL. Ese. Ese fichero. No se va a ejecutar. No se va a inicializar. ¿Por qué? Pues. Les comentaba. Esta parte. De que. Si. Es que tuve que atender. El teléfono. Pero bueno. Bien. Ya estoy acá. Les comentaba. Esta parte. Que si usted. Mapea. Lo que es. El directorio. Un cualquier directorio. Al directorio. Bar lead. MySQL. Entonces. Lo que ponga. En este. En el entry point. Como tal. No se le va. A ejecutar. Siempre que el servidor. O el contenedor. Encuentre. Que existen. Datos. En este directorio. Pues. No va a inicializar. El servidor. De MySQL. Con información. Por lo tanto. Puede combinar. Las dos opciones. Para mantener. Siempre. Los datos. De. Los datos. De su servidor. MySQL. De su contenedor. Siempre disponible. Y de esta manera. Si es muy fácil. Eliminar. Para recrear. El contenedor. Manteniendo. La información. Como les decía. Otra forma. Es de. Hacer. Copias de seguridad. Y. Para ello. Lo puede hacer. De esta manera. De esta manera. Que yo. Lo aprendimos. Simplemente. Bastaría. Con. Especificar. Que este fichero. Es en el host. No es en el contenedor. Camino absoluto. Al fichero. En el host. No tiene que ser absoluto. Realmente. Creo. En el host. Y luego. Puedes restaurar. De esta manera. Entonces. De esta forma. Puede mantener. La consistencia. No solo la consistencia. Puede mantener. Los datos. Y de esta forma. Como les comentaba. Recrear. El contenedor. Eliminar. Recrear. De una manera. Muy fácil. Manteniendo. Los datos. Lo último. Que quiero ver. Es que. Si nosotros. Miramos. Los permisos. Del directorio. Pues. Vemos que. Hay un ID. Aquí. Un poco raro. ¿No? Un ID. Un poco raro. ¿Por qué? Porque es. El usuario. Con el cual. Se ejecutó. El servicio. De MySQL. Por lo tanto. Ese usuario. Es el propietario. Y si nosotros. Podemos. Hacer cosas. Acá. Si podemos eliminar. Por supuesto. Esto. Por lo tanto. Pertenecemos. Al grupo. Libreby. Y. Podemos hacer cosas. Y eliminar. Por ejemplo. Ese directorio. Aunque no es conveniente. Si usted quiere cambiar. Ese comportamiento. Y. Quiere que aparezca. Aquí. El usuario. Libreby. Libreby. Aunque no es. Significativo. Desde el punto de vista. De ejecución. Yo lo dejaría así. Pero si lo. Quiere. MySQL. La imagen. Como tal. De MySQL. Da una opción. Y es. Especificando. La opción. User. Y luego. El ID. Del usuario. Que ejecuta. El contenedor. Bastaría con. Vamos a eliminar. Ya para terminar. Docker. RM-F. MySQL. .desk. Falta. Acá. Y. Bastaría. Con. Agregar. Esa opción. Aquí. Podemos agregar. Aquí mismo. Y bastaría. Hacerlo. De esta manera. Creo que. Menos. Un también. Con. Menos. Un. User ID. Creo que. User ID. Así se coge. Podemos hacerlo así. Y vamos a ver. Qué pasa. Docker. LS. Menos. L. Bueno. Realmente. Nos mantiene. Score. Sí. Debería. Realmente. Mantiene. Claro. Porque. Ya tiene. Esos. Permisos. Que están acá. En. Menos. Sí. Menos. Y. Y. Debería. Cogerlo. Quizás. Es que. Hay que eliminar. El. Directorio. Primero. Vamos a ver. Sql. Devs. Remove. Minos. F. Vamos a. Crear. Eliminar. El directorio. Data. Ok. Ah. Tenemos. Nos encontramos. Con este problema. De que ahora no podemos eliminar. Y tenemos que usar. El. Arrub. Para poder eliminar. Ese directorio. Por eso. Sería bueno. Mapear. Los. Usuarios. Acá. Y vamos a ver. Qué pasa. A ver. Si se crea. El. Territorio. Data. Y ahora. Lo. Creó. Con. Rook. Rook. Pues. Lo creó. Con el usuario. Rook. En lugar de. Qué interesante. Cogió. Uid. Uid. Parece. Que no está cogiendo. Esa opción. Vamos a. Eliminar. De nuevo. Rm. Menos. F. My. SQL. L. Tess. Lo elimino. Lo creo. Nuevamente. No creo que sea. Una. Un asunto. De la opción. L. S. Solo quiero ya. Poner esto. Si. Lo crea con root. Claro. No elimine. Caramba. Rook. Data. Está. Ok. Lo que pasa. Es que no tenía nada. Entonces. Vamos a. Tratar. De iniciar. De nuevo. Vamos a ver. Lo crea. Con root. Parece. Que no coge. El. Uid. Uid. Porque está cogiendo. Ya entiendo. Coge. El. Uid. Uid. De quién. De. O sea. Estas variables. De entorno. Lo que me parece. Me resulta. Algo raro. Es que está cogiendo. Las variables. De entorno. Todo parece indicar. Que está cogiendo. Las variables. De entornos. Con el cual. Se ejecuta. El contenedor. Es. Eso. Lo que está pasando. Como. El. Con el cual. Se ejecuta. El contenedor. Para el caso. Del user. Pues nada. Hay que. Especificarle. Directamente. El. ID. Ahí. Fijo. Vamos. Y no pasarle. Aquí. El. Uid. Uid. Vamos. A recrear. Pero primero. Vamos. Eliminar. El directorio. Data. Vamos. Ahora. Sí. Vamos a pasarle. 1000. Bueno. Para eso. Bastaría. Buscar. Con el. Para saber. Que estamos. 1000. 1000. Ok. Perfecto. Sería 1000. Vamos. A pasarle. 1000. Acá. A ver. Qué. 1000. Y 1000. Vamos a ver. Pues me lo crea. Con data. Data. Pues. Qué interesante. Realmente. No hizo el mapeo. Vamos a esperar. A ver. Pues no. Quizás. No. No. Solo eso. Sino que. No me crea. El. Como tal. Docker. RPS. Acá. Hay un error. Hay un error. Docker. Log. Quiero terminar ya. Porque me he extendido demasiado. MySQL. De. Qué raro. Que no puede escribir. El asunto. Es que no puede escribir. Ya. Sí. Entonces. Hay que tener mucho cuidado con esto. Porque. Nos puede causar problemas. Como pueden ver. Dice que el directorio. MySQL. El. Barlib. MySQL. No. Puede escribir. Porque. Ya entiendo. Qué es lo que pasa aquí. Ojo. Qué es lo que pasa. Ya. Ya entiendo. Qué es lo que sucede aquí. Qué es lo que sucede. Lo que sucede. Es que. El servidor. MySQL. Se va a ejecutar. Con un usuario. Que se llama. MySQL. Y ese usuario. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Para que se entienda. Y voy a dar una solución. A este problema. Voy a dar una solución. A este problema. Que probablemente. Tengamos que verlo. En otro. Vídeo. Casi seguro. Bien. Vamos. A eliminar. Este contenedor. Para ya terminar. Porque se ha extendido demasiado. Este. Este video. Docker. PS. Docker. PS. Menos a. Docker. Remove. MySQL. Vamos ahora. A quitar. Esta opción. Ya entiendo. Lo que pasa. Perfectamente. Le quito esta opción. Creo el contenedor. Acá. Está. Docker. PS. Ya se. Está ejecutándose. Vamos a entrar. Dentro del contenedor. Dentro del contenedor. X. Menos. Sistema. Y SQL. Def. Vas. Y qué es lo que pasa. Vamos a buscar. El usuario. MySQL. En password. Aquí está. Lo que pasa. Es. 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 Es precisamente. Que el usuario. MySQL. Tiene asignado. El ID. 999. Y. También. El grupo. 999. Y. Lo que pasa. Lo que sucede. Es que. Cuando ese usuario. Va a intentar. Escribir. En bar. MySQL. No tiene permiso. Por qué. Porque. Monté. Dije que. Monté. O sea. No es que monté. Dije que ahora. El. El usuario. Con el cual. Se va a ejecutar. El contenedor. Es. En este usuario. Por lo tanto. No. Tiene permisos. 999. No tiene permisos. A bar. MySQL. Porque. El propietario. De ese usuario. Sería. El ID. 1000. De esta manera. No puede escribir. Por supuesto. Porque son. Ideas diferentes. Entonces. Que bastaría. O que puede. Que podemos. Hacer. Podemos. Reasignar. O eliminar. El usuario. MySQL. Y luego. Recrearlo. Con. El ID. 999. O buscar. Una forma. De asignarle. El ID. 1000. A este usuario. Y de esa manera. Si va. A. A poder. Ejecutarse. Bien. Pero ya. Eso se va. Del alcance. De este video. Y quizás. Lo podamos ver. En un video. Posterior. Me he extendido. Así que. Pero creo que vale la pena. Nos vemos. En un próximo video. Para seguir hablando. Sobre. Tecnologías. Libres. De took loads. Dios. De a ti. Puis. Y.